Vamos a buscar A ver parate viene la luna para ver donde estas Andale si Ay chingada madre Una pinche Mandi manos de piedra Es que lo vean esta mi tía Sully ¿Quieres que te vea tu tía Sully? Si, en este video Creo que ahi Ayúl Ayúl A ver parate Ah no mani Espérate me duele Eres muy agresiva ahora, eh, ya me das miedo A ver Vuelta cabrón, a ver parate bien Parate 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 No te reaccionamos, marcalo Así despacito, ajá Porque estas calentando apenas Estas toda fría Pero las manos ahí, las manos aquí Así así Eso Y este lo vas a dar así Andale, así Así Mira, estas así No le hagas para atrás Es decir, como le hagas para adelante Así Eso, ajá No te arregles, nada más anda Eso Eso Andale así Eso Para este Este si pone un poquito más fuerte Pero vamos a marcar este así Eso Eso Ajá Eso 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 Ahora A ver esta Si Estoy de acuerdo A ver A ver A ver A ver, esto mismo No, no, aquí Si A ver, esta vez Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Dos Uno Dos Uno Para más rápido Uno Uno Más fuerte Rápido Rápido Es que Nos vemos muy rápido Así Puerta Es que no, no Es que es así Es que los que le vamos a dar a los otros ni te vean A ver, eso, a ver, párate. Pero pásate bien. Eh, estás cayendo, párate, también tienes que moverte un ratito para que... Hombre, sexy. Mueve, te hacía así. A ver, pero este, aquí, esta mano aquí, se está cubriendo aquí. Miren, quiero que veas así, te cubres. ¿Ya ves? Prácticamente, cámate. Cámate, cámate. Disciplina quiere decir, saber lo que tienes que hacer. Saber cuándo tienes que hacerlo. Usar todas tus habilidades para realizarlo. Y hacerlo de forma consistente, sí. Hacerlo una, y otra, y otra vez eso. Ahora vamos a hacer un ejercicio así. Vamos a hacer un ejercicio así. ¿Qué? ¿Entra la cima o qué? No, no, no. No, no. ¿Qué tiene? ¿Te duele? Sí. ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo o quién? Pues ya estoy haciendo calor No, esto yo lo tengo caladrado Por eso no sé cómo se está Sí, para que no te vayas a buscar Ahorita me voy a poner ya Despacito, no más calor Este corte ya falta para las limpiadas Estamos grabando No te preocupes por la grabación A ver, ahora es así No, 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 cruzados Este pega aquí, este, este Ahora es así, eso Suavecito, suavecito No te lo vayas a vestir más suavecito No, no, pero más así Hola, tía Azul y están locos Tú tienes tu canal ¿Qué pasa? ¿Te lastima? ¿Qué? Te lastima la cabeza Le pinta Tiene calor Y ahí está grabando Ay, qué sexy boxeadora Vamos A ver Entonces, a ver, aquí arriba Ay, ya va Ay, te valoro ¿Quieres, Juliana? No, no tengo calzitos Se va a ver el calzonzote ahí en No cortas y ya Es calzante Ahora sí, ¿cuál está? A ver Ahora tengo, así Ajá Pero no, ajá No, es que Jami, tú lo haces así, mira Tú lo haces así, entiende que es así Así A ver Entiende que es así Como un abu Ándale, como un abu Así Así Tú lo haces así, así, no Así 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 Ándale, ándale Eso Ándale Ándale No te vas a hacer Te vas a hacer más despacio Ándale así Eso Eso Es como cuando ahí Cuando ahí se pegas En el estómago En el estómago Ándale así Ándale así Ándale así Viste Ándale con otra vez Con otra Con otra Ay 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 Ah Ahora Pate Así Hay unos que va al mentón Así Eso Eh Salud 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 Porque te vas a lastimar Aquí tengo un hueso Y te vas a lastimar Sí ¡Jean Tío Ujú Ajú waldo Otra Un.. Aún Mándale así ¿Sabes? A ver Otra 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 El Yo Ñ Fabi ¿Eh? ¿Tú tienes títulos de la cola? No. Si ya está espirado. No, pues lo cortamos. A ver, te corto de casa. Ahí, ahí. No, si, ya. Ahí, ahí. No, no está arriba. Ahí. Ahí. A ver, pues. A ver. Estos que son abajo, así. Eso es como si ponen aquí el estómago. Ah, del estómago. Solo no podemos pegarlo. No. Pero se supone que vas a tener... De aquí de la cadera. De aquí para arriba. Entonces se supone que está bien a tu altura. Así que el estómago está a esta altura. A ver. Eso. Suavecito. Si no, vamos a marcarlo. Ahora aquí, al mentón. Así, aquí. A ver. Eso. 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 Fuertes. Suave, suave. Lo vamos a marcar ahorita. Eso. Marcarlo es nada más que lo... Ajá. No, con despacio. Que nada más que así. Más abajo. Así. A ver, pon tú los guantes. Pon los guantes. Ajá. Para marcarlo así. Así. Así, claro. Ah, suave. Eso es marcar así. Tan, 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 tan... Ese es suerte. Tan, tan, tan. Eso es marcar. No más, marcalo. No más. Sin fuerza. A ver. ¿Quién puede llegar? O ya no lo ponemos. Lo guantes, tío. No más, es mucha pocura. 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 No, es mucha pocura. Mira. Hay que hacerlo así. Así. Me lo hago así. Ah, no, ya. Pero me fijamos la perra. Después, después. pues ahí del lado si, ay la pera ya sabes, ya sabes de pera y toda la cosa, ya te sientes la magia, a ver, hay que hacer la silla, con lo más te pegan así, 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 pero todo es así como que a la altura de tu cara, así, 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 despacito, entonces despacito, y yo te voy a poner, un poquito para atrás, un poquito para atrás, eso, aquí sí, no, para arriba, sí, arriba, ajá, con esa, eso, esa otra aquí, esa la otra, a ver, así, esa, no, 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 así, mira, pon los guantes tú, pon, pon ese guante así, vamos a poner así, ahora pon el otro así, el otro guante, así, al otro, así, el otro, así, 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 aquí, a esta altura, a esta altura, aquí, a esta altura, a esta altura, a la altura de tu cara, así, a la altura de tu cara, eso, a la altura de tu cara, a la altura de tu cara, a la altura de tu cara, eso, a la altura de tu cara, eso, a la altura de tu cara, eso, 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 así, así, ese es enfrente de ti, enfrente de ti, enfrente de ti, luego así, luego así, a ver otra vez, pones para que te fiques, al otro, 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 ya ves, así más o menos, eh, ayúdese, vas a tomar, a ver, tú ponme los guantes, yo te voy a pegar así, Pono aquí la otra de tu boca Así, así Así, enfrente de tu boca Aquí está enfrente de tu boca Ay, como la cocina Como la cocina